Y también salió el sol aquí en nuestro estudio porque vamos a hablar de moda, con buena energía. Guille Balbuena, bienvenida desde casa Guillermina. Hola Ceci, buen día, todo muy bien. Qué alegría, alegría, alegría. Buen día también a la querida audiencia de Real y Televisión, que nos acompañan siempre, sé que me ven, me escuchan. Cada vez más. Por suerte Ceci, las adoro, gracias. Te digo las adoro porque la mayoría son clientas mujeres, pero también obviamente a todo el público masculino que nos sigue, nos recomienda. Y bueno, están ahí fieles a nuestra pantalla y a la radio sintonizándonos en la 104.1. Así que bueno Ceci, hoy tuve, la verdad vengo del local, atendí a una novia, pero ¿sabés qué me encantó? Que me vino a ver para segunda opción. Y bueno, se mandó a hacer su vestido con una diseñadora en Buenos Aires y me vino a visitar para que la ayude y para vestir su segunda opción de novia en la fiesta. Me encanta. Así que me encantó porque me parece una re linda opción también. Y porque bueno, por ahí la entrada, algo más pesado, con más caída. Claro, pero después en la fiesta. Me dijo, yo quería entrar con cola, me lo hice con cola el vestido y quiero estar cómoda después para bailar, pero manteniendo el glamour. Por supuesto. Así que bueno, me encantó, Pau. Ay, qué lindo. Me encantó que me visites, así que feliz. Y quiero, ya que hablaste de novias, quiero hablar, no sé, es una infidencia, pero vos me dirás, hoy es el Día Mundial de la Obesidad y escuchábamos muchos testimonios de gente que la padece, que lo sufre. Y también, bueno, allí en tu local, una chica con unos kilitos de más, bueno, vos supiste adaptarle el vestido y eso también vale rescatarlo porque buscar las opciones para alguien que sufre y que por ahí en otro lado le dicen, no, no hay talle para vos. Sí, la verdad que yo sé si, y ahora Natalia Torín sacó una línea plus 6 que es para que estén divinas y puedan elegir la misma colección de Natalia que saca más, más allá de tu cuerpo, que puedas vestirte como vos quieras. Porque yo siempre digo, ¿por qué la mujer más grandota, con más kilos, tiene que vestirse de negro o con indumentaria que no le queda otra, que no puede elegir? Sí, y a veces le pasa también a las que son muy, muy, muy flaquitas, que no encuentran, bueno, tienen la opción de achicarlo. Total. En cambio a la persona, de hecho, mi novia, que se casa ahora en unos días y yo la ayudé, fue un gran placer porque encontró el vestido que ella quería para casarse, sintiéndose cómoda más allá de su peso y sé que para ella es un gran problema de chiquitita porque me contó su historia y de hecho se va a hacer una intervención ahora en julio que eso hace que haya tomado una decisión a partir, porque hay veces... Porque es una enfermedad. Sí, y que no se queda otra que resolverlo a través de una cirugía. Entonces, ella lo decidió y yo siempre digo que tienen que elegir lo que las hace felices. Claro. Así que... O lo quería rescatar, perdón la infidencia, pero es un día muy especial. Sí, y yo me re preocupo, la verdad, desde mi local y quiero y me comprometo a tener cada vez talles para todas. De hecho, estoy feliz que la línea de la Zoreiro esté también en ese camino y hoy tiene talle XL y me contaron que la próxima colección van por el talle XXL. Entonces, eso indica que van todos por un camino de responsabilidad también para todas las mujeres. Sí, que si bien la ley está... Vamos a ser reales que... No se cumple, Ceci. Claro, no se cumple porque además tampoco dan los costos para hacer toda la misma colección. Es una cuestión también económica. Entonces, bueno, que diseñadoras importantes, que sabemos lo que es, que nos da la rentabilidad que la gente cree, también, bueno, vayan en este camino, están muy buenos. Sí, Ceci, y que cobren lo mismo, porque también es muy feo decir, ah, bueno, esto por ser plus 6 o talle XXL sale un tanto por ciento más. No, no sé, quienes producen sabrán sacar esa curva para que desde el XS hasta el XXL poder compensarlo, pero todos tienen que pagar lo mismo. Exactamente, exactamente. Entonces, me parece que también acompañemos a que así sea. Yo desde mi lugar, todo lo que pueda conseguir para las personas que padezcan esto, que ya de por sí es un padecimiento, las voy a ayudar. Claro. Si no consiguen es porque yo no estoy consiguiendo, pero las marcas que elijan... Pero bueno, quería contar eso, que la novia te la ayudaste, le hiciste todo, bueno. La verdad que sí, estoy muy contenta de dar la ayuda a Maru y a Claudia también la agradezco, porque Claudia estos días está con ella, con Maru, dejándola divina y ayudándola a armarle las alitas para que el vestido ella tenga para ingresar unas alitas en tull divinas. Genial. Bueno, no cuentes más porque es sorpresa. No cuento más porque va a estar hermosa. Bueno, vamos a lo que trajimos. Yo les traje inspirada en que viene el Día de la Mujer muy pronto, unos looks con Sofi, todo en sale, bendito pie y es todo en sale para que puedan aprovecharlo para hacerse un mimo el Día de la Mujer o para que pídanlo y que se lo regalen. Me encanta. Así que vamos a ver la primera opción, que Sofi nos muestra, un pantalón con dos versiones de remera para que puedan aprovechar. Chicas, ¿cómo andan? Bueno, voy a pasar a mostrarles un par de looks como hacemos siempre. Pero esta vez tienen la suerte de que hay muchas cosas que están en sale. Así que voy a arrancar. Miren lo que es este conjunto. No, 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 no. La primera sensación que tuve fue, ¡qué cómodo! O sea, es tremendo. Es todo bonito pie. La remerita, la buchita y las sandalias, que por cierto son lo más súper cómodas, la verdad. Es tremendo. Yo tenía medio prejuicio al dedo y la verdad es que de verdad no saben lo que son. Pásense a probarlas y van a ver lo que les digo. Y esto la verdad también me copa porque no marca nada, es suelto, es cómodo. Siento que no te guardar en tu casa en tu home office es lo más, para salir a tomar algo también es lo más. Súper combinable, la verdad. Y me encanta. También se me ocurrió que por ejemplo para las chicas que no quieren mostrar los brazos, esta es otra opción. La remerita también está en sale y es súper canchera, también como que oculta todo, que queremos estar bien cómodas y que nada nos moleste. Es una opción ideal. Bueno, ahí Sophie nos decía, súper cómodo, súper canchero y la verdad que un poco este look tiene que ver con eso, una babucha que es un lino grueso, con crepe, no se arruga como el lino, por eso digo, tiene algo de lino, porque es liviana la tela, pero la verdad que tiene otra textura que hace que no se arrugue, nos la podemos llevar de viaje a donde querramos, andar todo el día y no parecer que parece que te la sacaste toda arrugada. Tiene cintura con elástico y un cordón para ajustarlo a la medida que uno quiera, tiene bolsillos, siempre hablando de lo que es el pantalón, el color para mí es divino, es color maíz, que va con todo y se usa, en el caso de Sophie lo está combinando en la primera opción con una musculosa de lino, muy liviana, con escote redondo, rayada en azul marino y blanco. Claro, vos decís un maíz con azul y blanco y queda barba. Y queda divino, Ceci, y la verdad que es una opción que se adapta a un montón de cuerpos, más allá que tanto la musculosa como el pantalón lo tenemos en S, M y L y son de moldería amplia estas prendas. Y Sophie lo recomendó también para aquellas que por ahí, que tiene razón, que vienen mucho a mi local y dicen, no, 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 musculosa no, no quiero mostrar los hongos, no me gustan los brazos. Bueno, que lo podamos combinar con una remera de algodón flamé, se llama, porque tiene también otra caída. Tiene manguita y roll up, que es una cintita que hace que vos te la puedas enganchar y subirle un poquitito. A mitad de brazo, eso está bueno. ¿Cómo se llama eso? Roll up. Ah, porque también vienen en camisas largas. Sí, vienen en camisas para que uno se pueda... No sabía, mirá. Y queda bueno porque queda prolijo, a veces uno se lo remanga y le queda desprolijo. Sí. Esto, la verdad que viene con ese detalle para que nos quede prolijo. La remera es color blanca y con una estampa, se llama unicornio, porque tiene una estampa en color negra con un unicornio divino, que es una estampa exclusiva de Bendito Pie. Y como les decía Sofi, son outfits que uno los puede usar para hacer como home office o también para salir a tomar algo, salir a comer, estar divinas todo el día porque están cómodas y cancheras. No, y al no arrugarse... Y al no arrugarse, el diante. Y en los pies tiene esta sandalia Oli, 100% de cuero de Bendito Pie, que también ese dedo que dice Sofi, hay que probarlas porque son súper cómodas, te engañan si no te las probás. Estaba de decir, me quedan los dedos afuera, ¿no? No, y es súper cómoda y canchera porque tiene una suela virgen que hace que sea liviana, bueno, como andar en chancletas y con una hebilla que ajusta a la altura del empeine. Así que este lucazo lo encuentran en Sale, en Casa Guillermina, aprovechenlo porque son prendas que van a usar un montón. Me encantó. Así que bueno, la segunda propuesta que también es toda en Sale, viene por una musculosa, muy canchera y un pantalón de jean blanco que todas tenemos que tener en nuestro guardarropa, probador, vestidor. Así que la vemos a Sofi, Ceci. Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, yo voy a seguir mostrándoles prendas en Sale, que la verdad son divinas. Es un look más lindo que el otro, no sabes con cuál quedarte. Bueno, seguimos con este, que la verdad es uno de mis preferidos. Me gusta mucho el contraste, este gris con esta remerita con el pantalón blanco, muy canchero, todo de Benito Pie y todo en Sale, incluyendo las sandalias, que son re lindas. Vean el tramadita que tiene acá. Son re cómodas, no saben, la verdad. Divinas. Me gusta que el jean tiene un tajo muy tipo sutil acá, cosa de que no mostramos mucho la pierna, eso está bueno y es fresquito. Y la remera que decirles, toda la onda, me encanta. Para complementar, lo podemos combinar también con esta mochi, que de hecho les muestro, es una bomba. Y quedaría así. ¿Qué les parece? Bueno, ahí Ceci nos decía, ¿qué les parece este look también 100% en sale y muy canchero? La musculosa esta, que es divina, tiene un, yo digo, los algodones de Benito Pie, chicas, son como los que ustedes vestían, las que fueron mamás a sus hijitos cuando eran bebés, dan esa sensación de ese algodón divino. Que te dan ganas, que no se estira, que lo usás, lo usás, lo lavás, lo lavás y está siempre igual. Es un algodón premium, es un gris gastado, está musculosa, es larguita. Y tiene una estampa en el frente que yo creo, no lo chequeé, pero se los digo, dice para mí, 6 de moment, pero en francés, que significa 16 horas del té. 6 de moment. Claro, sí. 16 horas del, ¿cómo se pronuncia? Ah, no, pero esto está en inglés, está en inglés. Ah, bueno, entonces es en inglés, porque busqué la traducción y me tiraba más por lo que significaba las 16 horas del té. Sí. Pero bueno, ya que diga la palabra. Está bueno, porque hay que saber lo que dice la neta. Sí, lo que dice, porque a veces uno puede andar estampado con algo que es raro. Después tiene que morir. Pero bueno, esto está bueno, habla del momento, o sea que si habla del momento, yo sí veo que hay que disfrutar cada momento. No, la estampa es en una letra color entre maíz y naranja, que es muy linda, y lo combinó en este caso con un pantalón que como les decía, de jean recto. Ah, es recto, mirá que lindo. Sí, es este nuevo que se dice mom, calce mom, que es bien descontracturado, cómodo, y viene con un detalle de un corte a la altura de la rodilla, que Sofí decía, un corte sutil. Porque la verdad que es a penitas, se nos ve un poquito de pie. Y queda bueno. Y queda bueno, y vienen un montón de detalles este pantalón, y queda divino para la mujer más grande, porque es bien agarrador y canchero, no nos marca nada, es un jean grueso. Y el blanco, recuerden, que se usa todo el año, antes lo relacionábamos al verano. No, no. Ahora se usa todo el año. Invierno, vestido de blanca, es divino. Divino. Y viene con unas costuras a contratono en color, que no se llega a ver por las fotos y le cuento a la gente de la radio, en color camel, que también lo hace distinto. Y yo les aseguro que si se lo compran ahora, lo usan todo el año, porque hay que tenerlo para usarlo. Divino. Y en los pies, en este caso, Sofí lo combinó con la sandalia Pili, de bendito pie, que es negra, y tiene tres tiras, dos anchas en la capellada y una finita con trenza. Y también tiene la suela de goma eva, tres centímetros, súper cómodas, livianas, para andarlas todo el día, sin que nos incomode. Y es una sandalia bien agarradora. Y la combinó Sofí para darle ese toque final con la mochila, que también está en sale, 100% de cuero, de bendito, que viene con un detalle de tachitas plateadas en el bolsillo externo. Que son, es divina, es esa mochila que nos entra todo lo que necesitamos. Ay, de cuero, ¿sabes qué? De cuero. La compras ahora y te dura. Siempre. Y se pone cada vez más linda. Sí. Son esos cueros que cuando los seguís usando se ponen cada vez más lindas. Yo les regalé un anito a una compañera nuestra de trabajo hace un par de años y hoy se la veo y está más linda que cuando se la regalé. Más linda que nunca. Más linda que nunca, dicen. Sí, estaba justo escuchando, Sofí, una frase que dice que ninguna mujer sabe lo que quiere hasta que lo ve en oferta. O no, ¿qué nos pasa a eso? Que vemos la oferta, el sale y decimos, ah, te dan ganas. Te da más alegría. O no. A eso me gustaba. ¿Viste? Ahora que está en oferta me gustaba. ¿Viste? Ahora me gusta. Bueno, aprovechen porque la verdad que le van a dar más ganas en casa de Guillermina al ver tantas prendas y accesorios calzados en sale de comprárselo. Muy bien, Guillermo. Así que bueno, Ceci, les quiero contar que el martes próximo para el Día de la Mujer se me ocurrió hacer un mini evento. A ver. Inspirada en Sofí Marcobey que nos hace los looks y que ella en realidad es artista, es cantante. Ay, canta divina. Así que la vi que hizo una actuación en un local en Pinamar y cuando estuvo ayer haciendo los looks en mi local le digo, Sofí, tenés ganas de venir a cantar unos temas en vivo el martes para el Día de la Mujer. Ay, Guillermo, es mi cumple y me encanta hacerlo. Así que a partir de ahí, que ella va a ser como la que convoque, de 7 a 9 de la noche se vienen a casa de Guillermina y van a poder tomarse un traguito, que va a haber una barrita del barman, que ahí Gaston Varela me dijo que va a estar ahí acompañando, y de picnic, patisería, algunas cosas riquísimas para comer y sorteos voy a hacer. Me encantó. Va a ser bien cortito, como digo yo, pelotero. De 7 a 9. A la 9 taza a taza. Entonces cerramos, pero bueno, ese ratito celebramos el Día de la Mujer, es como para decir un mimo para todas mis clientes o para aquella que aún no se animó todavía o no tuvo tiempo de ir al centro y conocer el local, que se acerquen y pasen un momento lindo. Guille, buen finde y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana para el Día de la Mujer. Al cierre van todos los datos. Día de la Mujer Salvia Guillermin, Mitre 659 Música